Hola gente, vamos en camino hacia Pérez y León, literalmente vamos a volar. Bueno listo, ya llegamos arriba de Pérez y León, vamos a esperar al muchacho que nos lleva y vamos a ver que nos espera, no se para donde vamos. La persona encargada fue por nosotros de la plaza de Rivas, de ahí pasamos por el equipo y nos dirigimos al punto de salida. Alex es un crack de persona, sus bromas y ocurrencias nos hicieron vivir bastante. Se convirtió en un compa más en pocos minutos. Nos encontramos a 1750 metros de altura y vamos a volar en parapente. Según la persona que nos va a llevar, vamos a volar durante 6 kilómetros, en alrededor de unos 20 a 30 minutos, todo depende del clima y que tan arriesgados seamos. Estamos en un mirador y es súper chulo para las fotos y allá vemos el pueblo donde vamos a aterrizar, que es la plaza de Rivas de Pérez y León. Acaban de salir dos de los compañeros, voy a dejarles unas fotos para que los vean. Ya que es que seguimos nosotros. ¿Quieres sobreforándonos? ¿Aquí? ¿Cagao? Sí, cagao. Todo estaba muy bien, hasta que este man dijo que... Hasta que este man medio está mal. ¿Muestranos la bolsita para vomitar? Vas a correr bien duro, ¿verdad? No se va a asustar ni vaya a brincar hasta que estemos volando. Hay que correr para esa mata ahí, ¿verdad? Duro. Cuando él le va a alzar la vela, ¿verdad? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, Sergio! ¡No, Sergio! ¡No, Sergio! ¡No, Sergio! ¡No, Sergio! ¡No, Sergio! ¡Sí, eso lo puede jugar! ¡Ay, mamá! ¡Estamos volando entre las nubes! ¡No, Sergio! ¡Mira qué chiva! Si no, uno dijo que era Roberto. ¡No, Roberto! ¡Un placer, Roberto! ¿Se llama? ¡Jason! ¡Wow! ¡Mira qué chiva! Estamos volando... ¡A mí me perder los zopilotes! ¡Rubas! ¡Rubas, espérese, Ledo! ¡Ven aquellos bichos allá abajo! ¡Uuuuuh! ¡Estoy chiva! ¡Ah, la experiencia que es estar aquí! ¡Encima de la montaña, literalmente! ¡Creo que se nota la felicidad! ¡Pero está muy bonito! ¿Aca qué es lo más lejos que pueden irse ustedes en...? ¡Buenos Aires! ¡A llegar hasta Buenos Aires! ¿Saliendo desde acá? Saliendo desde acá, saliendo a Buenos Aires y usted regresa. ¿La fucha sí es bastante? ¡Cuatro o cinco! ¡Hasta cinco horas fue en andar en...? ¡Hasta Buenos Aires y de vuelta! ¡Desde Rivas de Pérez y León! ¡Hace nueve años! ¡Hace nueve años! ¡Defencé la práctica del parapente! ¡Un cáncer que me dio! ¡Ajá! ¡Dejé un trabajo que así de todo! ¡Me dediqué a volar para estos tres años! ¡Me gustó! ¡Me dediqué a volar todo el tiempo, todos los días! ¡Y lo logró es buena! ¡Sí! ¡Wow! ¡Felicidades entonces! ¡Hace ocho años! ¡Ocho años! ¡Soy sobreviviente casi! ¡Transplante, médula o así! ¡Wow! ¡Qué complicado! ¡Ay no! ¡Felicidades! ¡Excelente entonces! ¡Ahora yo un campeón volando! ¡Defencé el vuelo! ¿Y lo más elevado lo que pueden volar? ¿Depende las funciones o...? ¡Son unos 200 metros en tiending! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verano! ¡Es caldín y caldín! ¿La temperatura es la que ayuda? ¡La temperatura está bien! ¡Porque se suben las corrientes ascendentes de calor! ¡Ok! ¡Interesante! ¿Están buscando una térmica de calor? ¿Para descender? ¡Ok! ¡Para subir! ¡Esta el sol! ¡Hay calor! ¡Vamos a buscar el sol! ¡Vean la única parte donde hay sol! ¡Es ahí al frente! ¡Acá! ¡Vamos a buscar esa parte para buscar una térmica y poder ascender! ¡Es una térmica allá muy bien! ¿A dónde? ¡Allá frente a los flotos! ¿Allá? ¡Sí! ¡Arriba de la torre! ¡A ver! ¡Estamos girando para ascender! ¡Estamos girando para ascender! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos cerca de donde vamos a aterrizar! Vamos a aterrizar en medio de ese partido. Llegamos a la plaza. Ya le digo, levantamos pies así. Ok, listo. Seguimos a aterrizar en medio de un partido. Lo recomendado completamente. No saben la sensación, lo rico que se siente. Gracias por ver el video. ¡Demasiado bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!